Esa niña que tembla en mis brazos y que finge tener 20 años Esa niña que pide ternura, ansiedad, libertad y locura Esa niña que viene pegando, cofetados de vida y encanto Esa niña que arrasa con todo, que no sabe vivir poco a poco Eres tú, 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 quien quiera que seas tú, 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 tú Si tú lo deseas, esa niña que tembla en mis brazos y que finge tener 20 años Esa niña que escribe canciones, discoteca, guitarra y motores Esa niña que guarda muñecos y que interna el amor y el colegio Esa niña que me ha vuelto loco, que me tiene absorbido de todo Esa niña que te quiera que te quiera que seas tú, 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 tú Si tú lo deseas, deseas, deseas Te quiero así, pequeña y agresiva con la vida Loca, perdida, perdida, perdida Te quiero así, pequeña y agresiva con la vida Loca, perdida, perdida, perdida Esa niña que tiembla en mis brazos y que finge tener 20 años Esa niña que arrasa con todo, que no sabe vivir poco a poco Eres tú, 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 tú Quiera que seas tú, 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 tú Si tú lo deseas, deseas, deseas Te quiero así, pequeña y agresiva con la vida Loca, perdida, perdida, perdida Loca, perdida, perdida, perdida Te quiero así, pequeña y agresiva con la vida Loca, perdida, perdida, perdida Loca, perdida, 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 perdida ¡Gracias por ver el video!